Nos enlazamos con José Morales, quien se encuentra en la avenida 25 de Julio al sur de Guayaquil. ¿Qué pasa con ese paso a desnivel, Moralito? Buenos días. Mi querida Rosita, amigos televidentes, como siempre, un honor, un gusto, un placer compartir con ustedes como cada mañana. Y bueno, sí, como usted ya lo mencionaba, Rosita, estamos desde la avenida 25 de Julio al pie de uno de los pasos a desnivel, o por decirlo, el paso a desnivel más alto que existe en la ciudad de Guayaquil. Esta estructura que permite conectar desde la avenida 25 de Julio, trasladar el tránsito vehicular hacia la avenida Perimetral. Ojo, la noticia de hoy se concentra precisamente en la parte baja de este paso, de esta estructura. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Conductores y moradores del sector nos denuncian preocupados la existencia de agujeros que se están generando desde la parte baja. Como estamos observando. ¿Y qué es lo que a ellos les preocupa? De que este tipo de huecos habrían sido provocados aparentemente por indigentes que ingresan o que están utilizando este espacio como dormitorio, como un sitio para pasar las noches. Y de acuerdo a las denuncias que nos han llegado, que nos han manifestado, estarían aprovechando las horas nocturnas para salir a saltar a conductores que de pronto se detienen ante la luz roja de un semáforo. E incluso a peatones que están cruzando de forma constante por este sector. ¿Y qué es lo que preocupa? Por ejemplo, a pocos metros de este espacio, contamos con un paradero de la metrovía. Cruzando la calle, tenemos un centro comercial y junto a ese centro comercial existe una universidad. Es decir, allí viene lo preocupante. La cercanía que existe entre estas personas que aparentemente estarían generando desmanes durante las horas nocturnas con espacios donde se exige la presencia masiva de ciudadanos. Allí está el peligro y es por eso que nos convocaron, que nos llaman para que acudamos hasta este punto a tratar de denunciar estos hechos con la finalidad evidentemente de solicitar a las autoridades, en este caso a las entidades policiales de seguridad pertinentes que se hagan presentes en el lugar para salvaguardar la integridad de quienes a diario deben transitar por este sector. Y continuamos nosotros observando, para que ustedes tengan un mejor panorama de la situación que se presenta en este punto, en la parte baja de este paso a desnivel. Son apenas 100 metros aproximadamente, 100 metros de espacio entre el sector donde obligatoriamente existe la concentración masiva de personas y el punto donde se supone están estas personas haciendo uso del paso a desnivel como un dormitorio, como un hotel, como un espacio para pasar las noches y desde allí es de donde estarían saliendo en horas nocturnas para atacar y para que quede constancia que de pronto si existe la presencia de seres humanos. Aquí podemos observar ciertas pisadas, ciertas huellas de zapatos, está un gatito hasta por allí, parece que es la mascota del hogar, de la casa. Por acá los olores incluso son bastante insoportables y como podemos apreciar en la parte interna existe gran cantidad de material que podría ser utilizado como reciclaje, que pudo haber sido... ¡Gracias!